Pertelita Pertelita ¿De dónde viene? Despavorida Inmortal Cortolita ¿De dónde viene? Señores del campo vengo Señores del campo vengo Te cuida de un gavilán Te cuida de un gavilán Solo cholita la vida mía Vamos a misa a la cofradía Yo quisiera que juntaras Tu boquita con la mía Para que así se besaran Boquitas de lejanía Tan tan Que toca la puerta Tan tan Ya la voy a abrir Tan tan Ahora si esta abierta Tan tan Te cuida de un gavilán Te cuida de un gavilán Tan Si la tarta la quisiera Si la tarta la quisiera Hacer un trato conmigo Hacer un trato conmigo Hacer un trato conmigo Que ella fuera mi mujer Que ella fuera mi mujer Y yo fuera su marido Y yo fuera su marido Y yo fuera su marido Solo cholita la vida mía Vamos a misa a la cofradía Yo quisiera que juntaras Tu boquita con la mía Para que así se besaran Boquitas de lejanía Tan tan Que toca la puerta Tan tan Ya la voy a abrir Tan tan Ahora si esta abierta Tan tan Déjame dormir